Olé, olé, ya digan los Hernández Olé, olé, ya digan los Hernández 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 ¡Bien! 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 Para poder vivir Como laacağım para la vaina Olé, olé, yad ninalo se molde Olé, olé, yad ninalo se 우리�ará Olé, olé, yad ninalo se mete Olé, olé, yad ninalo se encarre ¡Gracias! En el cuarto a lo pasado, como un cumbunay Hoy voy a ser querida, mirando a los lugares Desde el color verde y ya, desde el color cubre y ya Es bonito son mis primas, desde el color me la techo y todo Desde el color verde y ya, desde el color cubre y ya Es bonito son mis primas, hasta el día con seduto ¡Vamos! 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 Ay, llámame Ay, acaríciame Que cuando yo te veo volver con él Te llevaré mi vida Ay, dime si me quieres Ay, no puedo llevártelos en mi corazón Que cada vez que te veo Tú me da la vuelta y sin poderlo remediar Llámame Y acaríciame Que cuando yo te veo volver con él Te llevaré mi vida Ay, dime si me quieres Ay, no puedo llevártelos en mi corazón Que cada vez que te veo Tú me da la vuelta y sin poderlo remediar Y que lo bailen Y que lo bailen, lo bailen, lo bailen Y que lo bailen, lo bailen, lo bailen Y aunque corran los malos tiempos Y olvidarte ya no puedo Y que lo bailen, lo bailen, lo bailen, lo bailen Tú me rompiste el corazón Y que lo bailen, lo bailen, lo bailen, lo bailen, lo bailen Yo quiero ser tu amante Y que lo bailen, lo bailen, lo bailen Eres mi pasión Y que lo bailen, lo bailen, lo bailen Y que lo bailen, lo bailen, lo bailen Y que lo bailen, lo bailen, lo bailen, lo bailen Aunque... Aunque... A mi más cosita sienta Porque... Tú vale más de lo que cuentas Ya, 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 ya... Ya, 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 ya... 4, 5, 6, K Ya hay un híbrano de Madrid Te recuerdan y te lloran con nadie Ya hay nadie que se olvida de mi siempre Y te lloran con nadie que se olvida de mi siempre De noche que no te hablas Cuando te escuchas en silencio Que dejame de oír tu muerte Que dejame de oír tu muerte Siempre un día y me sentí en tu amor Son, 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 mi ritmo son, son, son Separa son, 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 mi ritmo son, son, son Separa son, 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 mi ritmo son, son Separa son, 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 mi ritmo son, son, son Tuve que pasar de lado No le vi mi mirada canto Fue que ahora cuando me vea Vuelvo a tener la presumía Diciendo la chusadía Y ese está junto con ti Y eso no está llegando Y eso no me está gustando Voy a dejarlo correr Porque no quiero oírme No quiero matar a nadie Y que nadie más de mí Yali, 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 yali Se la llevó Yali, yali, yali Se la llevó Y esto como un ensueño Que me quisiera despertar Vivo como un loco y no puedo besarte Y es que contigo yo he puesto el camino Y el agua que está maldita mi madre Te quiero Mi cara mía, mi amor May, may, tu boca de caramelo me va, me va May, may, su color de cielo me va May, may, tu boca de caramelo me va, me va May, may, tu boca de caramelo me va, me va Mi cara mía, mi amor Mi cara mía, tu boca de caramelo me va, me va May, tu boca de caramelo me va, me va Una novia se casa, le da la honra a sus familiares Su papá toca la palma, cantó a su hermano, canta a su madre Y ahí venía y está, no, venía y cantarle Que a la novia se le canta, flores en el aire Y eso no hay quien lo aguante Ayer, con regla, ponte y puente Gitanos con mi primo de Bayona Gitanos de mucho arte Gitanos de mucho arte Gitanos de mucho arte Pongo, 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 abrime la puerta que vengo borracho Pongo, 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 saca la guitarra que vengo cantando Tengo que decirte que me he enamorado Pongo, 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 dame la puerta que vengo borracho Pongo, 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 saca la guitarra que vengo cantando Tengo que decirte que me he enamorado Y una mirada te daría el mundo Una sonrisa te daría un cielo Ya no sé lo que te daría Yo por un beso Que no te olvidaré Que no te olvidaré Tu miraba tu cara Que tu cara está guay Y por mi vida que me busque, que no me lo creí, que me lo buscara No me dejes que me lo buscara, no me dejes que me lo buscara Ya es mi destino, tenerte para olvidarte Me darás control, cuando te llevo en la noche, bailas contigo si me quieres Me lo contaron ayer, la lengua, la doble filo, que te quedes tan tú baby, que te estás tranquilo Como tú cualquiera en mi caso, yo hubiera echado a llorar Yo cruzándome de brazo, dije que me daba igual Si te has casado en la suerte, vives cien años con tu celda Y a la hora de tu muerte, que Dios no te lo tenga cuenta Que sin ser tu marido, ni tu novio ni tu amante Soy el que más te ha querido, y con eso tengo bastante poder Ya que yo no puedo verte, aunque dure en sentirte, que dure en sentirte Y despierto toda noche, con lágrimas en los ojos, porque no puedo tenerte Mala, qué malita, mala, qué malita, mala, qué mala mujer Malabude tú contigo, qué mala gitana, qué mala mujer Venciste mi cariño, róbate mi querer Mala que malita, mala que malita, mala que mala mujer Mala mujer tú contigo, que mala guitarra, que mala mujer Venciste mi cariño, róbate mi querer Mala que malita, mala que malita, mala que mala mujer Mala mujer tú contigo, que mala guitarra, que mala mujer Venciste mi cariño, róbate mi querer No pido que todos los días sean de sol Venga, venga, mira No te bajes, no te rajes, viene el grito, mira No te rajes, el lunes a viernes viene mi amor Déjame el sábado, aunque mejor oye mi negra No me castigues más, porque allá afuera Hoy no tengo paz, no solo soy un hombre arrepentido Soy como la vaga que vuelve a sumir Yo sé que no he sido un santo y es que me estoy hecho de cantor No solo de pan vive el hombre y no de excusas vivo yo Solo de lores aprende y hoy sé que es tuyo Mi corazón, mejor te guardas todo Eso te queda con ese hueco y nos decimos adiós Mirándote a los ojos se responde mi porqué Me pidan tus palabras y mi casa está en tus pies Que tengo amor y de emoción Viniste a ser mi religión, mi dulce sentimiento De nada más requinto que viva los momentos en tu boca y en tu cuerpo Muere Valió la pena lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado nena Están para vivirla pero a tu manera Valió la pena lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado nena Están para vivirla pero a tu manera De enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Valió la pena ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!